Ya tomamos medidas rápidas, creo que es similar a las actitudes que han tomado, por lo menos que tengo información en este sur de Córdoba, en el Departamento General Roca, como en todas las otras localidades, en cuanto a restringir los horarios, la circulación, por supuesto, de la gente en las calles, aquí los comercios tienen la obligación de cerrar a la hora 19, y a las 20 horas un gran toque de sirena, un toque muy especial de sirena, aproximadamente unos 5 minutos, que no puede circular más nadie en el pueblo, simplemente las personas que están afectadas al servicio de seguridad y de salud y algunas personas que toman los controles, se han cerrado los accesos, dejaron únicamente los accesos principales, el del acceso a Vizemur, que es el de la portada a nuestra localidad, donde está la estación de servicio, y allí han instalado un control integrado por fuerza policial y empleados del municipio, el municipio, el municipio funciona con guardias, solamente les toca a algunos empleados ir a trabajar algunos días, y mientras no trabajan esos días, les tocan guardias, dos turnos de tres horas por día, más voluntarios, más la policía, más bomberos, en los controles, llevando un registro de quién ingrese y quién egresa al pueblo, eso pasa en la ruta 27, ingresando de sur a norte, y sobre la ruta 10, camino a Levalle, ingresando de norte a sur, más o menos este es el panorama de Tinejovita, los demás accesos, carga pesada, circunculación, acceso norte, todo eso está cerrado y está controlado, solamente dos accesos desde el sur y desde el norte. Sandro, ¿solamente ingresa a la localidad aquello que tengan la autorización para poder circular? No, 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 los ingresos a la localidad simplemente le toman algunos datos, primero tomaban la temperatura con algunos accesorios que le habían facilitado algunos talleres de aquí, pero ahora toman los datos de las personas y hacen una breve charla, nada más informal, de responsabilidad social, diríamos, y toman los datos, nada más, no es que permitan de alguna localidad a otra localidad, no, no, normalmente. Claro, no es tan estricto como es Villa Uyobro, que la verdad que Silvio ha tomado una determinación de ser muy estricto en cuanto a quién egrese y quién ingresa, ¿no? Pero, a ver, contame un poco sobre la localidad de Jovita, si tienen conocimiento que haya gente en cuarentena que haya viajado al exterior y haya regresado a la localidad, ¿cómo se vive por estos días? El jueves pasado terminaron, quedaban siete personas que habían llegado a la localidad del exterior, que estaban en cuarentena y terminaron el jueves pasado, todas las cuarentenas, eran 15 personas en total que tenían que estar en cuarentena por los lugares de proceso, Europa, España, Mari, con ellas charlamos, entonces se fueron en cuarentena y se levantaron en cuarentena todos con normalidad. Hasta ahora cero casos sospechosos, eso es importante, y ese número a mantener. Anoche, precisamente, hablamos con el intendente de la caracita, hablamos con el intendente del Consejo Deliberante, donde se van a proponer de la semana que viene algunos horarios, se van a corregir algunos horarios, utilizar el horario corrido, ya está el frío instalado entre nosotros, van a explicar el horario para que sea un ejemplo de 8 a 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde estaría la restricción de circular por la calle y los negocios abiertos, así que se está estudiando eso. Lo de las cuarentenas estaría ya todo cubierto, hay grupos importantes, grupos católicos, voluntarios para acompañar a los abuelos, para ser mandados a los adultos, a quienes se sienten solos, la asistencia permanente, detectar si alguno tiene necesidad en lo económico para cuanto vivir dignamente, para comer, se han entregado bolsones, se están haciendo relevamientos, la gente por ahí, le decimos este acudenamiento al intendente, que por ahí hay personas que necesitan y avisan, que hay otros que tienen valores muy particulares y no se animan a pedir o a expresarse que tienen necesidades, entonces hay un grupo de gente que se dedica a eso, así que en ese sentido esta contenida de Joguita está interesante, más allá de todo lo que vivimos que es permanecer cerrados, encerrados. Exactamente. Por último, Sandro, ¿se respeta en la localidad? ¿La gente está dentro de sus hogares? ¿Solamente se sale para ir a los bancos? ¿Para ir a, digamos, hacer las compras? ¿Se respeta o es complicado, como en todos los pueblos, que mucha gente sale, digamos, sin tener que salir en este caso, sin ninguna autorización? Sí, yo permanentemente, desde siempre, por el laburo, tengo que andar en el pueblo y por ahí con el servicio de policía ambulante. Primero estaba bien, bien, no sé, todo respetando, salvo algunos casos, cuatro o cinco, que todos los pueblos detectan y que irritan a la gente que lo cumple, porque hay gente que lo cumple, hace un esfuerzo tremendo para cumplir esta cuarentena, estar dentro de sus casas, siendo responsable, y hay gente que no, inclusive no respeta. O sea, los negocios tienen mayormente delineado todo el protocolo de seguridad, la distancia social, eso está bien. El día del sol, el solquito del día que estuvo lindo, creo que fue el sábado, ya ahí había mucha circulación, el sábado y el domingo día, mucha circulación. El director del hospital, por las redes sociales, también por los medios, presó, se enojo porque puedo hacer tarde, y más o menos nos controlamos un poquito, cuando ya está medio frío, medio controlado. Siempre hay casos, como debe existir en todas las localidades, de gente muy irresponsable que no toma conciencia, de que anda y se le habla, como hacen los pueblos, que tienen una expresión muy vulgar o popular, y que por ahí quedas mal el que le avisa, no quiere pasar mal un momento, no se nos dice nada. Hubo diez personas que fueron detenidas, o llevadas a la comisaría, por cuestiones de no poder certificar su circulación, pero mayormente se cumple. Esos casos que creo que deben existir en todas las localidades, que son héroes, son centeneros, valientes, pero que no depende de ellos, que me pueden contagiar o perjudicar a mucha gente por sus actitudes, nada más que esos casos. Gracias.